¿Qué tal mis panas gamers? Yo soy JR. Yo soy Sara. Y esto es Juegos Rec, tu canal de juegos y reacciones. En esta ocasión vamos a reaccionar a la cinemática de la bestia lunar. El tema de las nuevas skins. Así que, ¡ruídalo! Ok, ya empezamos con... Portales. Portales... Dimensionales. Qué bonito. ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Anny! ¡Ay, no! ¡Wow! Todos tienen cachos. Me encanta. ¡Del toro! ¡Ay, no! ¡Qué guay! ¡Ups! ¡Se ve demasiado hermosa! ¡Está muy lindo, sí! ¡Wow! Tiene por tiempo limitado. ¡Tiene moverse! Todo se iluminó. ¡Lo va a robar! ¡Ay, qué hermosa! Es demasiado bella. ¡Sí, se ve muy lindo! ¡Ay! ¡La ensució! ¡Oh! ¡Mira! ¡Esos no son los bichitos de los Teamfight Tactics! ¿Van a salir también por ahí? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué lindo! ¡Yo quiero uno! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, no! ¡Agárrate! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Qué lindo! ¡Gar, garr! ¿Será? ¡Nar! ¡No, no creo! ¿Ah, será? ¡Ah, verdad que Nar se transforma así! ¡Gigante! ¡Wow! Tendría sentido un poco, ¿no? ¡Darius! ¡Oh, my God! ¿Ese será este...? ¡Ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama! ¡No! ¡La lanza! ¡Ah, perso! ¡Oh, perso! ¡Eso, eso! ¡No se deje intimidar! ¡Oh! ¡No está quemando por dentro! ¡Déjalo! ¡Ay, no es maluco! ¡Aca, Nar se! ¡Sácame! ¡Uy, me gusta ese tiber! ¡Qué fino! ¡Está genial! ¡Está brutal! ¡Ay! ¡Volócalo tú! ¡Ay, no me voy a cargar un pau-pau-pau! ¡Ah, me encanta! ¡Me encanta! ¡Mira, toman sus selfies ahí como todos unos... ¡Genial! ¡Me encanta! ¡Demasiado bello! ¡Me gustó! ¡Annie es demasiado hermosa, por Dios! ¡Me encantó! ¡Ay, no! ¡Esa no es la espada de Yasu! ¡No, es que se llama! ¡Este! ¡Yarvan! 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 ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Y Alistair también me gustó! ¡Demasiado! ¡Y Fior, hermosa! ¡Se ve súper bella! ¡Y ahora se veía linda! ¡Y tengo un misterio ahí con el chiquitito! ¡Creo que es Nar! ¡Puede ser! ¡Déjalo en los comentarios a ver! ¿Cuál fue su skin favorita hasta ahora de todas las de Bestia Lunar? No olviden suscribirse y darle a la campanita de notificaciones para más contenido en el canal Y no olviden que estamos los miércoles y sábados en la plataforma Morada, más o menos a las 5 o 6 de la tarde Así que nos vemos en el siguiente video ¡Chao! ¡Chao! ¡Nos vemos en el final! ¡Nos vemos en el final! ¡Chao! ¡Nos vemos en el final!